Ven a mi Eres tú, la ilusión de mi vida, la esperanza querida de mi corazón Ay, 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 quien me asombre por ti Ay peladinga, ven a hacerme feliz Encontrará en mi pecho el calor Y vivirá siempre en mi corazón Ay, decime que sí, que sí, que sí No me digas que no, que no, que no Porque todo mi amor para ti será Porque todo tu amor para mí será Ay, decime que sí, que sí, que sí No me digas que no, que no, que no Porque todo mi amor para ti será Porque todo tu amor para mí será Música Ay, 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 quien más sufre por ti Ay, peladinga, ven a hacerme feliz Encontrarás en mi pecho el calor y vivirás Siempre en mi corazón, ay, decime que sí, que sí, que sí No me digas que no, que no, que no Porque todo mi amor para ti será Porque todo tu amor para mí será Ay, decime que sí, que sí, que sí No me digas que no, que no, que no Porque todo mi amor para ti será Porque todo tu amor para mí será Ven a mí